La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo logró sumar dos programas de posgrado reconocidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la permanencia de cuatro en el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad. De que seis de nuestros programas de posgrado, maestrías y doctorados que fueron sometidos a evaluación en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad han sido aceptados. Fueron seis programas los sometidos, dos de ellos de nuevo ingreso, cuatro permanecen dentro del PNPC. Contemplando precisamente las exigencias que tenemos dentro de este organismo que tiene que ver con CONACIP y la Subsecretaría de Educación Superior a través de la SEP. Se suman a esta lista de 51 posgrados que tiene en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad la Máxima Casa de Estudios, la Maestría de Psicología y el Doctorado en Ciencias e Ingeniería Física mientras que los cuatro programas que permanecen son Maestría en Enseñanza de la Historia, Ingeniería Física, así como el Doctorado y Maestría en Ciencias Metalurgia y Ciencias de los Materiales. Que somos evaluados por pares nacionales a través de los más altos y críticos niveles académicos contemplando precisamente estos programas, los criterios e indicadores de calidad. Dentro de estas evaluaciones llegaríamos a 51 programas dentro del PNPC, de los cuales 20 pertenecen a Doctorados de Calidad y como consecuencia 31 pertenecen a Maestrías de Calidad dentro de estos programas. Actualmente la Universidad de Michoacán cuenta con 65 posgrados, 51 de ellos están en el PNPC, lo que ha permitido que el 80% de sus 1981 alumnos inscritos en ellos tengan becas del CONACIP. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV.